... Bienvenidos, bienvenidos aquí al Centro de la Luz del Pueblo... ...y la charla de hoy, el propósito de este acto de hoy... ...era realizar una charla más, una actividad más... ...en el marco de las distintas actividades que estamos realizando... ...los centros andaluces del pueblo, como sabéis... ...en torno al 525 aniversario de la conclusión de la conquista de Al-Andalus... ...con la conquista de Granada y el inicio de la conquista americana... ...los dos aniversarios que coinciden, no por casualidad como ahora veremos... ...y que desde los distintos centros andaluces del pueblo, el de Huelva... ...el de Málaga, el de Almería y este de Granada... ...pues pensamos y analizamos que era una fecha que debíamos señalar... ...con distintos actos y distintas movilizaciones en torno a... ...a todo lo que se mueve en el país andaluz con respecto a esta fecha. ...iniciamos el día 2 de enero con las protestas contra la celebración... ...de la toma de Granada, evidentemente, y vamos a seguir haciendo cosas... ...esta es una más de las que vamos a hacer, en este caso aquí en el centro de la luz... ...del pueblo de la infante de Granada. Yo soy Carlos Ríos, soy el coordinador nacional de Nación Andaluza... ...y vengo un poco a plantear hoy una charla que titulaba... ...Vinieron, aportó, conquista militar y sometimiento capitalista a Andalucía. El propósito es precisamente hacer un análisis de la relación entre la conquista de Andalucía... ...y la incursión del país andaluz en la economía mundo, la economía capitalista... ...y la relación que esto tiene con la conquista americana. Entonces, claro, en este 525 aniversario de 1492... ...tocaba hacernos algunas preguntas como andaluces y como anticapitalistas. ¿Qué motivaciones materiales tuvieron los conquistadores... ...más allá de la justificación religiosa común que se ofrece muchas veces... ...para muchos conflictos bélicos, pero que explican poco? ¿Qué impacto tenía o tuvo dicha conquista en la vida y en el devenir del pueblo trabajador andaluz? ¿Qué relación tenía la conquista andalucía con la conquista americana, que es inmediatamente después? Y la relación que existe entre ambos procesos. Estas son las preguntas que voy a intentar responder en las líneas que siguen... ...que forman parte de un proyecto más amplio de análisis, de comprensión y de formulación... ...de hipótesis liberadoras para el pueblo andaluz... ...que estamos llevando a cabo en torno a la catorceava Asamblea Nacional de Nación Andaluza... ...y cuyo, digamos, en este proceso el embrión de lo que voy a explicar aquí hoy... ...fue una elaboración pensando en esta Asamblea Nacional. Entonces, he elegido estas dos citas, no soy mucho de cita, pero elegí empezar con estas dos... ...me parecen especialmente significativas, ¿no?, para introducir. Y como las citas siempre son un argumento de autoridad o pretende serlo... ...pues, además, citas de dos autores que creo que lo que voy a abordar hoy son fuentes de autoridad. Por un lado, Carlos Mar, cuando hablaba de que el comercio y el mercado mundiales inauguran en el siglo XVI... ...la biografía moderna del capital. Y otra de Domingo Ortiz, que no es marxista, pero que es una historiadora especialista en esta época... ...en la Edad Moderna en Andalucía, cuando habla de, sorprendentemente, a pesar de ser políticamente... ...una persona moderada dentro de los parámetros del régimen, tenía, digamos, luego, algunos momentos... ...bastante más brillantes y más lúcidos, como este, cuando habla de que los andaluces no tuvieron la sensación de ser liberados... ...sino conquistados. De aquí la migración de gran parte de ellos, la revuelta de la conquista, la represión, nuevas huidas... ...y deportaciones, tendríamos que añadir nuevas revueltas, etcétera. Bueno, voy a ir estructurando mi exposición por preguntas, ¿no? Por preguntas o por cuestiones y respondiendo, ¿no? La primera es el título de la charla, ¿por qué vinieron por todos? De 1150 al 1300 se produce en Europa occidental una expansión económica, geográfica y demográfica. Se produce una expansión europea en la que Castilla y Aragón avanzan hacia el subpeninchunal... ...Aragón también hasta hacia el Mediterráneo oriental. Los normandos conquistan Sicilia y al sur de la península itálica. Los cruzados europeos ocupan Chipre, Palestina, Siria, Creta, las islas del Egeo. Pero también Inglaterra se expande hacia Gales, Irlanda, Escocia. Y escandinavos y alemanes se expanden por el Báltico y por territorio enlado. El mapa que tenemos aquí proyecta los movimientos de las cruzadas en su extensión desde el siglo XI hasta el siglo XIII. Como veis, se trata de un movimiento de expansión de Europa, un empuje por la arma de Europa hacia el sur. No hacia el control del Mediterráneo, no solo del occidental, sino oriental. Claro, de todas estas cuestiones podemos sacar una primera conclusión. La expansión europea de este periodo no va buscando una lucha contra el Islán por motivos religiosos, aunque a veces se utiliza ese argumento especialmente en el control del Mediterráneo, de forma además recurrente. Sino que se trata de una expansión en busca de nuevas materias primas y nuevos mercados revestidas de una pretendida y deseada expansión del cristianismo a través de todo el orbe, etc. Luego, en el siglo XIV y principios del siglo XV, de 1300 a 1450, se produce una contracción y estancamiento en la producción, que fomentan cerramientos de fincas, abandonos de tierras marginales, bajas de la productividad y, por lo tanto, revueltas campesinas y también conflictos entre la nobleza. Esta crisis europea se materializa, por un lado, en la pervivencia del reino nazarí de Granada durante este periodo, siglo XIV y siglo XV, la expulsión de los cruzados de Oriente Medio y la vuelta a Constantinopla de los bizantinos. De esta forma, cuando hablamos de la conquista y la eliminación de Al-Ándalo, no estamos hablando de un solo ejercicio ni de un solo momento, sino de dos periodos que están íntimamente relacionados con las expulsiones históricas y económicas que se viven en el continente europeo. La segunda expansión europea, que es posterior a esta crisis, que es ya en el siglo XV, se manifiesta primero de forma temprana con la conquista de Ceuta por parte de Portugal, la constante intervención corsaria en el comercio afro-nazarí de Portugal en este siglo y es una expansión que se produce por varios factores. Primero, hay un interés por buscar rutas alternativas para atraer el oro de Sudán que empujan a los portugueses a circunvalar África y a sortear la ruta transsahariana, por la que dependían, evidentemente, de los países del norte de África y del reino nazarígrano. Segundo, porque esta expansión supone facilitar el consumo de recursos y la acumulación proporcionando comida y combustible, así como artículos de lujo y metales preciosos. Tercero, porque aparecen algunas innovaciones agrarias en las zonas centrales del comercio, fundamentalmente en Flandes y el norte de Italia, que favorecen la introducción de mayores producciones en los circuitos comerciales y, por lo tanto, si hay mayor producción, se requiere, además, de mercados más amplios. El trigo, el azúcar, con el azúcar a la esclavitud, la pesca, son productos cuya producción aumenta con la expansión europea y la conquista al ándalo y otros territorios externos a Europa y al sistema capitalista nacional. Cuarto, porque en la situación conflictiva del siglo XIII y XIV, la expansión territorial era una de las formas de calmar la guerra intestina entre nobleza, de ahí que tuviera un carácter terrestre y revestió de algunos argumentos políticos-religiosos, que justificaba la permanencia del excedente poblacional nobiliario y mercantil, realizada en el caso de Castilla por agente de la publicidad comercial europea, como veremos más adelante. Y quinto, porque en el siglo XV se produce una devaluación monetaria que genera una inflación perjudicando a los perceptores de las rentas fijas, que son los nobles, y fortaleciendo, en este caso, al Estado, que es el que acuña moneda. Así se requiere, entonces, de nuevos horizontes para que los hijos de la nobleza, en definitiva, no resulten empobrecidos ni se vean abocados a la guerra intestinal. Si nos centramos en nuestro país, en Andalucía, en la conquista de Andalucía, hubo tanto necesidades internas de Castilla, de las que ya he hablado, como un impulso externo por parte de las ciudades-estados del norte de la península itálica, especialmente de Génova. Voy a hablar varias veces de Génova porque el papel de Génova en la península idérica en este periodo es bastante amplio y bastante activo. Hay una pugna por el control mediterráneo entre Génova, ayudada por la ciudad de Pisa, y Venecia. A ver, en este periodo, en el norte de la península itálica, lo que hay son ciudades-estados. No hay la unificación de la república italiana desde el XIX. Entonces, esta pugna entre genoveses y venecianos hace que los genoveses sean especialmente activos en la conquista de Andalucía. Estamos presentes, por ejemplo, en Lisboa, financiando las primeras expansiones portuguesas y en 1146 van a ser los genoveses y pisanos los que proponen a Alfonso VII asediar a Almería cuando Alfonso VII, el rey leonés, parecía que no estaba en su agenda, asediar la ciudad de Almería. Y, de hecho, no solo le dan la idea, sino que van a torpedear activamente las conversaciones entre Alfonso VII y los almerienses. Claro, ¿qué es lo que ganaban o qué es lo que ganaron con aquella razia en 1147? Pues lo que ganan, por un lado, es la destrucción del puerto de Almería, que era uno de los principales del Mediterráneo occidental, además, por ejemplo, del robo de telares almerienses que van directamente a parar a la corona de la cora. Entonces, como podéis ver, en este mapa las zonas que están pintadas de color, las rutillas de color naranja, son las rutas que controlaba especialmente Genoa. Y, como veis, abarcan ya a la altura del siglo, final del siglo XV, como veremos ahora, que abarcan no solo la zona de Génova y Córcega y Cerdeña, sino buena parte de todas las rutas del sur de la península ibérica y hasta el norte de Bé, hasta Flanda, hasta el norte de Bé. Bien, ahora voy a hablar de la conquista de Al-Ándalo y la erupción de la economía capitalista. Al-Ándalo tenía una base económica cimentada sobre la propiedad estatal de la mayor parte de los medios de producción agrarios, desde la mayor parte de la superficie agraria, que se entrega para su cultivo a los campesinos, a cambio de una renta. Mientras que otra parte está en manos de los mandos militares o de algunos aristócratas. La propiedad agraria se estructura en la pequeña y mediana propiedad, en su inmensa mayoría, con bases comunitarias de explotación, de tipo tribal o familiar y con importantes obras de trabajo colectivo. Por ejemplo, la creación y mantenimiento de la red hidráulica, de las acequias. Los agrónomos andalusíes, de hecho, así en los tratados andalusíes de agronomía, lo reflejan y lo recomiendan como una forma de optimizar la capacidad productiva. Y solo hay algunas grandes fincas rurales, que son las almunias, que son escasas, muchas veces de propiedad estatal, o, como decía antes también, de propiedad de mandos militares, con un cierto corto aristocrático. Predomina el policurtivo, la actividad comercial es amplia y de alcance internacional, conectando África con el norte de Europa, con los productos del Mediterráneo Oriental, y también Europa con las rutas comerciales transsaharianas, ya me he referido antes a los. Estaba centralizada en las ciudades y se basaba en la propiedad privada de artesanos y comerciantes. A medida que aparece en Al-Ándalus la crisis económica, fruto de las interrupciones de las rutas comerciales del Mediterráneo, que comentaba antes, de la ruptura de los lazos tribales o familiares, de la patrimonialización, de la propiedad agraria, el Estado andalusí empieza a fracturarse. Oficialmente, se considera que la conquista de Al-Ándalus dura prácticamente tres siglos, de 1212 a 1492. Bueno, esto es un poco el ritual historiográfico oficial, porque es verdad que los especialistas que se han puesto a estudiar el tema datan como mínimo la fecha de la conquista, como mínimo, referirse al 1571, es decir, al final de lo que se conoce como la guerra de la Alpujarra. Es decir, que hay un periodo de un siglo más en el que el Reino de Granada es conquistado, pero aún sigue habiendo una población andalusí en pie de guerra contra la unificación. De hecho, Braudel, por ejemplo, Fernando Braudel, que es uno de los especialistas del tema, hablaba del periodo que va de 1492 a 1471, como la guerra de los 100 años andaluza, por su extensión cronológica y también por el alto coste que tuvo. De forma general, este proceso de conquista se caracteriza porque la corona castellana se configura como en un eje de expansión y de rapiña imperialista hacia América, desviando desde el sur hacia el suroeste. Andalucía va a servir, entonces, de plataforma geográfica, pero también económica, material, para la expansión y la consolidación de la corona castellana. Este proceso es el que determina la laminación y desposesión de la mayor parte de las clases dominantes andalusíes y la integración de una parte minoritaria de ellas entre las nuevas clases dominantes del nuevo régimen. Y junto a este fenómeno, la reorientación progresiva de la economía andaluza hacia las necesidades del expansionismo castellano determinando el empobrecimiento de sus clases populares. Se impone en Andalucía, por la vía de la arma, un poder real ejecutado por la nobleza que se convierte desde entonces de manera intencional en una gran propietaria y por ello en animadora del propio proceso de conquista. El poder de la Mesta, que se había desarrollado con el avance de los conquistadores hacia el sur y que era la asociación de los grandes y medianos ganaderos de Castilla y el desarrollo de sus rutas de ganado trasumantes hacia el sur, hacia Sol Andaluz, beneficia a la nobleza castellana que explota la actividad de la lana y de su exportación a Europa a través de los puertos marijinos del Cantáurico en forma de monopolio, convirtiéndose en el grupo social dominante en Castilla a partir de este momento. Pero a su vez, altera y disloca toda la estructura económica previa integrando a Andalucía en el sistema económico internacional caracterizado por el despliegue a escala mundial del capitalismo mercantil y la división internacional del trabajo. Vamos a ver un poco cómo se realiza esta integración. Esta integración en la economía mundo, en la economía capitalista mercantil. No nos referimos a un capitalismo industria, sino a un capitalismo manufacturero y basado en la actividad comercial de intercambio. Progresivamente, en este proceso, comienza a penetrar el capitalismo en Andalucía y con él la división internacional del trabajo, en la que la economía andaluza termina teniendo un carácter subsidiario y colonial. Es decir, el territorio andaluz pasa a estar integrado por una formación social políticamente independiente, fiel Estado o el protestado andalusí, como queramos llamarlo, con una economía relativamente autocentrada, que no estaba exenta, sin embargo, de desigualdades y de conflictos sociales, es decir, de lucha de clases, pues pasa de ese Estado a formar parte de un conjunto imperial en el que la economía se pone al servicio de la necesidad de la nobleza castigana. Y, por supuesto, no existe ningún tipo ni de instituciones propias ni ningún margen de maniobra en ese sentido. Esta integración política, pero también económica, fue progresiva, apareciendo a partir del siglo XI con el pago de parias o impuestos de las taifas andalusíes a los reinos del norte. En este siglo, el papel de intermediario comercial mediterráneo, entre Oriente y Europa, y el norte de África, comienza a ocuparlo la flota genovesa, desplazando a los andalusíes. El mercado andalusí comienza a limitarse, más que a ser un mercado que coge productos y los traslada a otros mercados, es un mercado puramente de consumo. A partir del siglo XIII, como ya sabemos, el Valle del Guadalquivir se integra en la Corona de Castilla, se integra en el Conquistado, y a partir de ahí resulta su integración en la ruta marítima que une la ciudad-estado del norte de Italia, Venecia, etc., Génova, con Flandes, con el norte de Europa, quedando absorbido por el capitalismo mercantil que estaba apareciendo. Es la ruta, precisamente, que aparece en este mapa. Serían las flechas blancas que unen Génova, pasando por Andalucía, con el norte de Europa. Queda el Estado nazarín, que va a aguantar de 1232 hasta 1492, como único territorio andalusí soberano que queda en la península, pero que va a establecer unas relaciones políticas marcas por la dependencia. Primero, como Estado vasallo de Castilla, a través del pacto que se llama el Pacto de Jaén, de 1246. Pero luego, en lo económico, a partir del siglo XIII, de su propia formación, las relaciones económicas que va a mantener van a ser unas relaciones mercantiles de carácter colonial, marcas por el predominio de la República de Génova en la economía argentina. Grana constituye un mercado de oro intermedio, panutría a las arcas castellanas, que estaban muy necesitadas, lo cual explica parte de su prolongación en el tiempo, como reino independiente. Los productos que exporta son casi siempre, a través del transporte marítimo genovés, casi siempre, por no decir siempre, son barcos genoveses, y son de consumo secundario, pasa, higos, almendras, o suntuarios, metales preciosos, joyas, oro, plata. Ya en 1278 hay un primer pacto en el que Génova se compromete entre Génova y Granada, Génova se compromete a proporcionar ayuda militar en caso de ataque de otros países de la órbita musulmana, ayuda militar al reino de Granada, y a cambio Granada le ofrece unas condiciones fiscales y comerciales totalmente ventajosas para operar en el reino de Granada. Libertad comercial plena, creación de alóndigas propias, y un poco más adelante, en el siglo XIV, por ejemplo, la familia genovesa Espínola crea en Granada lo que se llama la Sociedad de Frutos, que es una sociedad que, por ejemplo, tiene el monopolio de la exportación del azúcar en el Mediterráneo, del azúcar granadino, y tiene además el monopolio de la importación de sal. Su influencia, además, de la Sociedad de Frutos en general, de la burguesía mercantil genovesa, le permite seleccionar los productos granadinos que se pueden vender en el exterior, y, por tanto, le permite influir en la economía granadina y, además, va acentuando el proceso de especialización, es decir, dependencia del reino de Granada con respecto a la economía mundo capitalista. Ya en el siglo XV, a partir de 1400, la presencia iragonesa, que hasta ahora era bastante débil, se hace un poco más presente con mercaderes valencianos, con mercaderes catalanes, y termina, podemos resumir esto con una cita de una investigadora, Fábrega García, que habla de que se observa una coincidencia entre la presencia de artículos granadinos en los mercados europeos y el déficit creciente de materias fundamentales para la subsistencia del propio reino de Granada. Claro, con la conquista del reino de Granada, el comercio a media y larga distancia pasa de ser una actividad basada en el desplazamiento de mercancías en cantidades reducidas y con alto valor ha empezado a convertirse en un comercio masivo, más propio de la economía mundo capitalista. Ahora cabría hacernos otra pregunta, si esto era un poco para hacer un marco de cómo llegamos a 1492. Pero cabría hacernos otra pregunta, si la resistencia de los andalusíes termina en 1492 con la conquista de Granada. Como ya he adelantado, pues la verdad es que no. La andalucía era la moderna sufre una recomposición de su estructura social, además acompañada de una política de tierra quemada en la nobleza castellana en el proceso de conquista del Andalus, que se plama, por ejemplo, en el sitio de Baza de 1489, que duró seis meses y fue destacado por su crueldad, o en el castigo, la política de castigo ante las recurrentes y las revuertas del pueblo andaluz, que supuso un considerable perjuicio económico, además de una degradación ambiental significativa para Andalucía. El empobrecimiento que suponen las guerras de conquista y de pacificación, entre comillas, de Andalucía, son un desgaste considerable. Las tierras próximas a las ciudades que se revelan son rastrilladas y saqueadas con el fin de hacer pasar hambre a la población que resiste. Las talas de montes son frecuentes porque en los montes se esconden los naturales del terreno, los reverdes, sin contar, por ejemplo, con el proceso de conquista desde el alzamiento de la Alpujarra en enero del año 1500, es decir, hablamos de ocho años después de la toma de Granal, hasta la insurrección de los andaluces a lo largo de todas las cordilleras béticas, la de 1568, hay constante alzamiento a las masas campesinas de los artesanos. El de la Sierra de los Filabres en 1500 y 1501, el de la Sierra de Ronda en 1501, que se dirigen en muchos casos por las propias clases dominantes andalusíes que han sido desbancadas de los espacios del poder o que han sido integradas pero no satisfactoriamente en la institución de la escuela. Además, hay un ejercicio cotidiano de resistencia por parte de los monfíes que eran partidos organizados de guerrilleros moriscos que atacaban esencialmente sus objetivos principales y preferidos eran el clero y los comerciantes por razones evidentes y que motivan que las autoridades locales, por ejemplo, tratan los ataques de los monfíes no como un delito de asalto o de robo sino como un delito de alta traición al Estado y los desvían a la charrea chacillería, lo que sería una especie de audiencia nacional del siglo XVI. Tradicionalmente, además, se ha querido ver en estos alzamientos andaluces del siglo XV y del siglo XVI cuestiones religiosas. La historiografía oficial sostiene como motivación de la insurrección del 1568, por ejemplo, la rebelión de la conocida como la revolución de la Alpujarra, que el sínodo provincial que hace la Iglesia en el 1565 había aprobado la prohibición de las costumbres moriscas, la visita obligatoria de los curas a las casas moriscas de viernes a domingo, etcétera. Bien, eso es cierto. Pero, si analizamos la insurrección de la Alpujarra que está aquí, vemos como la religión es solo una excusa bien manejada por la propaganda, por el discurso de la historiografía dominante. Lo primero, la denominación errónea porque no es una rebelión en la Alpujarra, es un movimiento insurrecional que ocupa todas las cordilleras béticas. Claro, porque las cordilleras béticas era el sitio en el que si uno quiere hacer una insurrección en el siglo XV o en el siglo XVIII o en el siglo X evidentemente te tienes que ir a zona de montaña donde no te vas a ir en mitad del valle del Guadalquivir, tienes que ir a zona de montaña donde pueda enfrentar tu ejército regular con un mínimo de garantía de defensa. La rebelión de 1568 en concreto y la rebelión andaluza de este periodo en general también viene motivada por múltiples razones económicas que muchas veces se han ignorado pienso que de una forma interesada por parte del nacionalismo español y que delata el carácter extractivo y colonial con el que Castilla sometía a las clases trabajadoras andaluzas. Por ejemplo, hay un impuesto que es el impuesto de la farda que está aquí. El impuesto de la farda es un impuesto que se divide en tres farda mayor, farda menor y farda de mar que en sus dos partes la farda mayor y la menor lo pagan íntegramente la población morisca que era la inmensa mayoría de la población del Reino de Granada y la farda de mar la pagan todos los habitantes del Reino de Granada por supuesto que no sean nobles ni que sean clérigos pero solo los habitantes de Granada. Y la farda sirve para financiar al ejército castellano que ocupaba el Reino de Granada que se empleaba en someter a la población a las clases populares granahinas y en la construcción de edificios oficiales por ejemplo el Palacio de Carlos V o sea cuando vayamos a la Alhambra el Palacio de Carlos V lo que tenemos tenemos la Alhambra a un lado el símbolo del último estado sobre la Andalusía y luego tenemos el símbolo del saqueo impositivo que fue que fue que se reflejó con impuestos como estos como el de la farda. Si lo observamos en la tabla podemos ver como nada más que de 1525 a 1544 la cantidad de maravedíes que había que pagar de forma anual se multiplica por dos es decir una expresión impositiva específica y clara luego por ejemplo la corona castellana grababa la seda granahina con un impuesto especial la seda murciana por ejemplo no tenía ese impuesto pero la seda granahina sí lo que evidentemente altera los precios y hunde a los artesanos pujarreños que se dedicaban a hacerse hay una petición de improviso así que se la sacan de la manga de título de propiedad por parte de los funcionarios de Castilla al campesinado andaluz entre 1559 y 1568 que bajo sanción económica si no se tienen esos títulos o expropiación de la propiedad lo cual implicaba que evidentemente en un estado que acababa de ser conquistado los títulos de propiedad que se podían tener tenían que ser validados por la corona de Castilla por lo tanto nadie tenía prácticamente nadie tenía título de propiedad lo cual quiere decir que estaba expensa que viniera el funcionario y te echara de tu casa y te echara de tus tierras que podían haber sido tus padres de tu abuelo etcétera en resumen la sobreimposición por ejemplo de los moriscos granahinos entre dos o tres veces más en cuanto a cantidad de impuestos a pagar que la población castellana del reino de Castilla en el siglo XVI claro todo ello configura una situación de explotación de las clases populares que es insoportable y que motiva el alzamiento de la Alpujarra la insurrección de 1568 en el que la población se enfrenta a las tropas de Felipe II y a su vez la corona hizo un ejercicio de constación para su servicio de algunos notables andalusíes que recibían por ejemplo parte de la riqueza de esta sobreimposición parte de la farda a las clases populares granahinas como gratificación por colaborar con la corona este es un elemento a destacar puesto que las clases dominantes andalusíes no sufren la persecución política cultural o religiosa que las clases populares siguen fueron familias nobles como los León los Cegrí los Mulay Granada Venega los Córdoba los Palacios de la Reina que están a social poder y que de hecho reciben el favor real percibiendo por ejemplo como ya decía parte de la farda las antiguas clases dominantes realizan ejercicio de integración mediante la conversión al cristianismo mediante las promesas la jura y perjura de lealtad al rey de Castilla o los enlaces matrimoniales con las mujeres de los conquistados por ello las clases populares granadinas por ejemplo dirigen un memorial al rey que es muy curioso aduciendo por ejemplo lo injustificado de que los nobles moriscos no tengan que pagar la farda y es que claro en una estratificación social que se hace de la ciudad de Málaga en cuanto a su población morisca se señala que el 70% eran lo que se entiende como pequeños propietarios y tan solo había un 10% de población que era mediana o propietaria en este caso tras toda esta rebelión encontramos en esencia el mismo objetivo en distintos momentos de la consolidación del poder de Castilla en Andalucía que es el convencimiento de que el regreso a la independencia política de Andalucía es la única forma de liberarse del yugo de la monarquía castellana es por ello que en las fueras de Cadia coronan a Hernández de Córdoba y Balos a Benumella en el 1568 como rey de Andalucía la denominación no es casual pero además el objetivo más o menos declarado hay de trasfondo una motivación mucho más mucho más estructurante que es la incomodidad ante la nueva ordenación política social y económica y la necesidad de constituirse de nuevo en un marco autónomo de acumulación de capital por parte de la población andaluz tras la guerra en 1568 todavía quedan restos de la resistencia andaluz armada hay nuevos intentos con un claro objetivo de establecer un nuevo estado andaluz como el eje Sevilla-Ecis a Córdoba en 1580 que cuesta la vida Fernando Muley las partidas de Monfíes que ejercen una guerrilla consciente y organizar el poder de los alburgo durante todo el siglo XVI y parte del siglo XVII la República Andalusí de Salé en Rabat una república corsaria que se dedica a abordar todos los barcos con mercancías que vienen de América o que van a América para impedir impedimentar el desarrollo de esa economía mundo capitalista que se establecía o los numerosos casos de Andaluz enrolados en distintas flotas de piratería norteafricana siempre contra Castilla y los aliados de Castilla que dificultan en definitiva la expansión del capitalismo mercantil andaluz durante todo el siglo XVII y XVIII y sus herramientas de control social pero a pesar de estos movimientos en sus gentes el saqueo impositivo continúa no se frena en el servicio ordinario un impuesto destinado a sostener los gastos de la corona de forma corriente que se vota en las Cortes Castellanas en el trienio de 1521-1993 un servicio que solo pagaban los plebeyos de nuevo vemos como los reinos de Córdoba Sevilla y Jaén pagan el 20% de los cuentos anuales teniendo el 16,5% de la población de la corona en fin volvemos a incidir en el carácter de sobreimposición de nuestro territorio de Andalucía en este periodo ahora voy a abordar cómo impactó la conquista en el medio rural andaluz la conquista de Andalucía por parte de los reinos del norte penínsular favorece la conformación de las grandes superficies agrarias entregadas en forma de señorío bien a la nobleza o bien a las órdenes militares en las zonas de mayor conflicto de mayor conflicto militar estas grandes posesiones han sido uno de los elementos que desde siempre han determinado la formación de una burguesía terrateniente heredera sanguínea o bien sentimental de la nobleza conquistadora y a su vez igual que hay una amplia burguesía terrateniente hay un amplio conjunto de campesinos sin tierra formado por la desposesión a fuerza de impuestos de la simple usurpación de tierra de las clases populares andaluces en esta estructura social la capa de pequeños propietarios que facilitará un desarrollo de la manufactura la acumulación de capital así como la vertebración de una economía nacional andaluza se va a ver más progresivamente en un proceso que se alarga al menos desde el siglo XV y que llega prácticamente hasta la actualidad ausente entonces la posibilidad de una abundante capa social intermedia será entonces el binomio riqueza-pobreza burguesía imperialista emparentada con las instituciones de poder castellana pueblo trabajado andaluz las dos caras de la moneda de este proceso que se relacionan de una forma dialéctica en un modo de lucha de contrario y es que en Andalucía la fuente de grave injusticia más que una relación feudal del señor vasallo era la de propietarios con alero porque el problema de la gran propiedad aunque se agravaba en el paso del tiempo ya existía en el siglo XVI incluso antes y siempre bajo formas capitalistas aunque vestía con el aparataje institucional feudal propio del antiguo régimen y eso es lo que algunos investigadores han empezado a hablar por esa razón de un capitalismo andaluz de un modo de capitalismo andaluz que aparece en este momento y que se da de una forma muy específica con unos requisitos muy concretos un mercado libre de mercancía incluida aquí la tierra y un mercado libre de trabajo fruto de la abundancia de mano de obra esta condición se cumplía seguramente si tenemos en cuenta que a finales del siglo XV la oferta de mano de obra en el valle del Guadalquivir se había duplicado se había multiplicado por dos con respecto a 50 años y había crecido en abundancia el número de esclavos andaluces africanos de hecho se calcula que en la ciudad de Andaluzas portuarias había un 10% de la población que era que era población esclava y en la localidad anterior entre un 4 y un 3% esclavos que venían fundamentalmente a cada rebelión los moriscos que eran trincados en la rebelión una de las penas era ser esclavos y luego que posteriormente a lo largo del siglo XVII va a ser sustituido por población traía de África población africana ese mercado libre de trabajo que comentaba y que está aquí se refleja en los datos en los datos de esta tabla del censo de Florida Blanca de 1787 y del censo de 1797 en 1787 por ejemplo vemos que en Granada el 70,9% de su población era jornalero los ferámen huesos de campesinos sin tierra los que hablaba Blas Infante mientras que en el Reino de León por poner un caso de otro reino que estaba integrado en la corona de Castilla el porcentaje de jornalero es de un 20% en el censo de 1797 cogiendo otros casos vemos que en Asturias o también tiene el caso de la Mascongada el porcentaje de jornalero es prácticamente inexistente en reinos como el de Córdoba y Jaén está rondando el 80% y en Sevilla va por un 83% y hay incluso esto se refleja en los escritos y en las órdenes por ejemplo en Carmona en 1512 hay una ordenanza municipal que dice que los peones que van a acabar a jornal en saliendo al sol estén en la heredad de donde van y a la hora empiecen a acabar hasta que se pongan el trabajo en jornal de su al sol o una orden por ejemplo de Jerez de 1767 que dice que cada trabajador se ajuste como pueda con su patrón a la hora de fijar un salario son relaciones plenamente capitalistas claro aquí hay una diferencia entre lo que vivimos aquí las relaciones feudales por ejemplo que perviven en Cataluña en la edad moderna después de las luchas remensas del siglo XV etcétera que facilitan el acceso a la propiedad del campesinao y esos recursos de tipo tardofeudal que son los que facilitan el que haya una capa intermedia capa social intermedia no existen en el capitalismo andaluz como hemos visto que tiene un mercado de trabajo ya plenamente libre y que está por tanto sujeto a la ley de la oferta y la demanda además con una mano de obra bastante abundante de esta forma se nos confirma también otro elemento y es que Andalucía desde la época hasta la época actual y desde la edad media sin solución de continuidad se constituye en un marco autónomo de la lucha de clases ahora cabe otra pregunta ¿cómo se formó la gran propiedad agraria en Andalucía en este periodo? el proceso de acaparación de la tierra por parte de la nobleza y de la burguesía mercantil se alimentó primero del propio proceso de conquista es decir sabemos que conforme se va avanzando del Guadiana hacia el sur y en general de la comisión cantabrica hacia el sur pero especialmente del Guadiana hacia el sur cada vez más porcentajes de trozos porciones de propiedades agrarias se van entregando a cambio de que los nobles ayuden a la corona o las órdenes militares ayuden a la corona en la conquista se van entregando a esta en forma de señorío con unas prerrogativas de una forma específica no son las propiedades inmuebles en las tierras sino las personas y los beneficios que de la explotación de los mismos pudiera ser pero más allá de eso hay otros fenómenos también que insisten y que van a configurar la propiedad agraria tal y como la conocemos hoy día o tal y como llega al siglo XIX por una parte la puesta en venta de muchas tierras en el siglo XVI son propiedades de órdenes religiosas tierras baldías o realengas es decir propiedades reales de las instituciones que había conquistado Castilla el pueblo andaluz del siglo XIII al XV y que son vendidas por la necesidad económica de la corona costellana para sostener su política imperialista en el continente europeo estas ventas que son especialmente abundantes en Andalucía fruto de la usurpación de los antiguos propietarios andalusíes que se revelaban etcétera favorecen aún más la gran propiedad porque según un documento de 1621 por ser ricos los que las han comprado y las dan al precio más subido que pueden y especialmente abundantes son en torno a las ciudades de Sevilla y de Granada porque se encontraba una burguesía urbana dedicada en la ciudad que está deseosa que tiene capital y que además está deseosa de equipararse en su estatus con respecto a la nobleza que se supone que tiene un entronque sanguíneo y genético con los conquistadores por otra parte la creciente inflación debía al saqueo del continente americano motiva que las clases dominantes vean en la compra de tierra un malo seguro y la oportunidad de realizar ganancias de la forma más rápida frente a la inestabilidad monetaria del momento desposeyendo así a las mismas de las clases populares que aún no eran poseedores de ellas en algunos casos sea en forma de propiedad comunal o de propiedad arrendar y cercena la posibilidad de existencia de una capa de medianos propietarios agrarios a este proceso se añaden durante el siglo XVII varios fenómenos que vienen a reafirmar estas relaciones sociales de producción y esta estructura de reparto de la propiedad por una parte los ferramentos de finca que aparecen ya de forma temprana en el siglo XIII en algunos puntos de Andalucía y que constituyen una forma de acaparar por parte de fincas privadas tierras colindantes que son baldíos o tierras comunales limítrofes consolidando la gran propiedad y quién le iba a decir al señor que se ha metido usted en las tierras que son del municipio en pleno en pleno 1600 y pico también se ejercen los repartos de propios y baldíos de pastos concejiles etcétera entre pequeños propietarios pero en la mayoría de los casos tras varias décadas estas tierras que se reparten entre los pequeños campesinos primero se patrimonializan como esto me lo dieron a mí y ya es mío que no que me lo dieron a mí para que yo lo devolviera en algún momento y a quién se lo voy a vender pues a la oligarquía local que son las que tienen capital en este periodo y también un tercer proceso que es la colonización de de salto de espacio natural no cultivado y donde se crean es decir talas talas y rotulación de nuevas tierras de bosques creándose nuevos señoríos que fundamentalmente en este caso a mano de las órdenes religiosas especialmente a los jesuitas que cuando son expulsados a finales del siglo XVIII sus propiedades van a parar a la nobleza sanitaria en este caso la casa de Alba especialmente protagonista en esto la realidad resultante que reflejo aquí en esta tabla es que a mediados del siglo XVIII la iglesia poseía un 17% de la superficie agraria y la nobleza el 60% es decir entre los dos poseían casi el 80% de la superficie agraria el resto era de la corona de los ayuntamientos o de algunos propietarios pero no es solo que tengan la mayoría de las tierras sino que si sumamos la producción de la superficie agraria el 87% de lo que se produce lo producen ellos es decir tienen la inmensa mayoría de las tierras pero además tienen las mejores tierras de entre las tierras existentes entre la forma de explotación de las grandes propiedades además se encuentra hay una práctica muy habitual que es el arrendamiento y el subarrendamiento que es el alquiler y el alquiler que es un mecanismo de la nobleza de la gran burguesía y el clero para extraer capitales de la forma más rápida posible en Carmona por ejemplo en 1775 el 80% de la tierra está cedida en arrendamiento los abundantes propietarios del cabildo de la catedral de Sevilla que tenían un montón de propiedades en la campiña y en los arraces sevillanos eran arrendados en periodos de larga duración a parientes de los canónicos o a burgueses que además solían su arrendada multiplicando por por dos por cuatro por diez el precio de arrendamiento de las tierras y en el caso de las propiedades reales que eran muy frecuentes en el reino de Granada los intermediarios los miembros de la burocracia castellana clérigos comerciantes europeos genoveses etcétera disponen de las propiedades reales que han arrendado como si fueran suyas y las subarriendan en la mayoría de los casos a moriscos que pagan a lo mejor veinte o treinta veces más del arriendo que le pagan ellos al reino hay una encuesta abajo de Salazar que en el 1530 dice que está en el reino de Granada y con respecto a esto dice a lo público no hay persona de calidad ni hombre rico que no diga que no tiene su parte aquí todo el mundo pillaba 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 cacho es la es la figura del rentista que tanto se abandona hasta el siglo XX había propietarios que en su tarjeta de visita no había su nombre y de profesión era propietario eso hasta los años 30 o 40 había yo a qué me dedico yo a tener tierra y los demás que trabajan luego quiénes forman estamos hablando del campo pero la ciudad quiénes forman las nuevas clases dominantes aparte de la actividad agraria hay una burguesía mercantil que se dedica al comercio que está sobre todo en el Bajo Guadalquivir las ciudades de Sevilla y Cádiz y que ha nacido al calor de la conquista de América y del comercio de India del saqueo americano esta burguesía tiene casi siempre un 99% de los casos un origen foráneo viene aquí al calor de la conquista de América normalmente está asociada a grandes casas comerciales europeas lo que explica la abundancia y vuelvo al caso sobre todo de comerciantes genoveses pero también en flamencos florentinos venecianos corzos ingleses bretones por ello por ejemplo un regidor de Cádiz Juan Núñez se refiere en 1668 hace un recuento de los comerciantes que hay en Cádiz y tal y dice que casi decía que hay 48 o así y más de 40 son enumerados nombres y tal más de 40 son ingleses holandeses venecianos ese es el origen de los apellidos de los bornes los terry los domés los gordon es decir se trata de una burguesía mercantil extranjera cuyo capital excedente o bien retorna al lugar de origen de donde han venido o se utiliza para comprar tierras con el objetivo de equipararse a la pobreza conquistadora los que se quieren cargar teniendo siempre en todo caso una ocupación esencial y muy lucrativa que es las operaciones financieras de carácter especulativo asociadas con el comercio americano por estas razones este grupo social está escasamente interesado por no decir de forma nula en profundizar en la estructuración de un mercado interior el mercado interior es abastecido a través de pequeños campesinos pequeños comerciantes que no podían acceder al mercado colonial y que no tenían capacidad para hacer una acumulación de capital considerable de esta forma la burguesía aquí encontramos uno de los elementos que explican que la burguesía que en otros lugares constituye un elemento de desarrollo de las fuerzas productivas a través de la iniciativa manufacturera o de las modernizaciones de la agricultura en el caso del país andaluz a causa de de estas funciones como extractora de renta emuladora de la nobleza especuladora en el comercio intercontinental más que un elemento de desarrollo de las fuerzas productivas se constituye en un tapón un tapón de desarrollo de las fuerzas productivas y un tapón en la emancipación de Andalucía claro este cometido modernizador de la agricultura le hubiera supuesto dejar una parte importante de su capital en manos de administradores arrendatarios en un país recién conquistado donde hay revueltas periódicas que además constantemente va apareciendo el bulo de que van a venir los turcos y van a ayudar para restaurar de nuevo un estado andalusí un estado andaluz y claro en estas condiciones dejar esa riqueza en manos de terceros le supone un riesgo que a un burgués con apellido europeo no le interesa correr determinando al mismo las condiciones de explotación y elevando al máximo posible la realización de la ganancia de su dinero sacar plusvalía y además en el menos tiempo posible por razones similares se abstienen de la promoción de iniciativas industriales de beneficios siempre dudosos en este periodo en el que la industria está muy incipiente todavía no se ha dado la revolución industrial en comparación con la adulta ganancia que les proporciona la exportación de productos ya manufacturados y además invertir en una industria supondría entrar en competencia con los productos industriales que llegan al mercado andaluz de parte de los propios lugares de origen de donde viene esta burguesía entonces la burguesía mercantil afincana andalucía entendió la manufactura como algo muy secundario con respecto a su labor principal que era la de intermediario en el comercio marítimo colonial entre América y Europa la andalucía que se incorpora a la edad moderna y al capitalismo mercantil veía como las clases dominantes de esta manera no la hacen avanzar ni siquiera en un sentido material o desarrollo de las fuerzas productivas sino que la hacen retroceder hacia por un lado una feudalización formal porque están empeñados en emparentarse con la nobleza y este proceso evidentemente va a condicionar la lucha de clases desde entonces hasta hoy y la división internacional del trabajo y el papel que en ella juega Andalucía que se va a reafirmar con la segunda revolución industrial la consecuencia en las clases dominantes del proceso de proletarización del campesinado del que ya decía antes aparece en este caso con la incorporación a las oligarquías locales de elementos foráneos y el crecimiento cuantitativo en número de la burguesía como clase tal era la posibilidad de ganancia que representaba la explotación del país andaluz y de su pueblo trabajado pero ¿qué es lo que ocurre pasados los siglos con esta burguesía que se va ennobleciendo en muchos casos? pues que van perpetuando su posición social dominante a través de diversas estrategias utilizarán la endogamia con enlaces matrimoniales entre ellos o con los nobles como una estrategia decisiva para la acumulación de capital y para la expansión empresarial o las relaciones personales directamente con el poder en el caso por ejemplo de los famosos heredios de Málaga establecido este marco las posibilidades manufactureras de la economía andaluza es evidente que eran reducidas y fragmentarias y en el caso de la manufactura textil además sabemos que por ejemplo en el siglo XVII hay una invasión de paños foráneos de tela europea acompañada de una política de la novelza castellana de exportación de la larga es decir de la materia prima hacia Europa que arrasa con buena parte de los talleres manufactureros artesanos que hay en Andalucía si a ello le añadimos los decretos de nueva planta de principios del siglo XVIII que permiten el establecimiento de una red comercial para la producción textil catalana sustituyendo a los comerciantes franceses que hacían un poco este papel pues es fácil deducir porque hasta la primera revolución industrial hasta el siglo XIX no hay no hay un repunte mínimo de la industria andaluza o de la manufactura andaluza visto esto quisiera detenerme en lo que tienen en común la conquista de Andalucía y la de América desde la consolidación de la conquista de nuestro país en el siglo XV el carácter extractivo de la nobleza castellana y el carácter extractivo que le otorga Andalucía está claro ya lo hemos visto la propia elección de nuestro país como cabeza de puente como puerto principal donde se pone la casa de contratación para organizar las flotas que van hacia América y que comercian que se traen la riqueza de América no es casual hay elementos de tipo técnico las corrientes los vientos etcétera pero hay unos elementos de tipo económico que no se daban en ninguna otra parte de la corona de Castilla por un lado la tradición marinera andaluza por otro lado la infraestructura viaria del valle de Guadalquivir así como una producción agrícola abundante especialmente las tres producciones básicas el trigo el vino y el aceite que constituyen una base fundamental a partir de la cual suministrar a las bases de colonización en el continente americano recursos y además poder sostener esa población y ese ejército que se necesita para las guerras de conquista en el continente americano pero es que además el pueblo trabajador andaluz comparte el papel también de víctima en este caso con los pueblos de América en el proceso de la conquista americana mientras la burguesía sigue extrayendo riqueza hacia Europa o se sitúa entre la casta de señoritos que han gobernado de forma segura la Andalucía la América y la Andalucía conquista por Castilla comparten un régimen político similar que está basado en los señoríos y en las encomiendas a ambos lados del Atlántico ¿qué son esto de la señoría y la encomienda? es un entramos institucional militarizado en manos de familias conquistadoras en pie de guerra contra la Andalucía hasta final del siglo XV contra los moriscos en el siglo XVI y contra los monfíes corsarios en los dos siglos siguientes cuyo objetivo es garantizar la gobernación de los territorios que se conquistan los señoríos son unidades jurisdiccionales donadas por el monarca pero son también unidades de control social de legitimación y de extracción de renta de movilización de recursos los señoríos reflejan un concepto de privilegio económico pero también unión a un concepto de conquista de privilegio por haber ejercido una conquista militar y son elementos comunes tanto Andalucía como América con la figura de los señoríos y la figura de las encomiendas desde el siglo XIII al XVI de hecho el territorio andaluz bajo señorío pasa de ser el 27% a casi la mitad del 48% cayendo fundamentalmente los señoríos en manos de la nobleza también de órdenes militares en la mitad los repartimientos por ejemplo otorgados por la monarquía castellana a la nobleza conquistadora de Andalucía son en América la encomienda más tarde se convierten además en algunos casos en otra institución que es la mitad que es muy parecida pero bastante más penosa para los indígenas americanos que tras la justificación ideológica esta de la cristianizada a la gente y tal enseñarle el Dios bueno lo que esconde el propósito de fijar la fuerza de trabajo en un sitio y explotarla hasta que reviente en ambos casos la nobleza conquistadora se convierte en el eje vertebrador de la continuidad institucional del imperialismo castellano y de la organización política militar económica y cultural al servicio de este y es aquí una de las razones por la que los sectores de la burguesía se sienten atraídos por los títulos mobiliarios porque constituyen un elemento de legislación de su poder y de su dominio sobre el territorio como clase social si somos parte de la nobleza conquistadora estamos legitimados para hacer lo que estamos haciendo y nadie nos puede decir esta vocalía porque nosotros ganamos esta guerra a partir de este momento esto lo decía curiosamente Cayetano de Alba lo dijo en algún programa aquello donde le preguntaron ¿y usted por qué tiene tantas tierras? y de eso ya mi antepasado la conquistaron bien evidentemente a partir de este momento en ambos lados tanto en América como en Andalucía se desarrolla una mentalidad que combina algo tan moderno como el capitalismo el libre mercado a la mano de obra con valores tan feudales como la endogamia el sistema oligárquico en el control del poder etcétera la agricultura andaluza en su producción esencial trigo, vino y aceite tenían como destino principal la salida hacia el mercado urbano donde recibían las clases dominantes los funcionarios de Castilla y de ahí hacia los mercados exteriores la subida de precios que produjo el expolio americano con la llegada de metalos preciosos afectó gravemente a las clases populares andaluzas estamos ante un proceso de inflación o lo que se ha llamado la revolución de los precios y este es otro elemento que explica la incapacidad para poder acceder a la propiedad a los medios de producción fundamentalmente a la tierra de las clases medias o la inexistencia de una pequeña o mediana burguesía y además esta inflación produce una redistribución por concentración de capital en aquellas clases sociales y en aquellos centros de poder europeos que controlan la economía mundocapitalista naciente y en la que ya estaba Andalucía totalmente sumida los altos precios del trigo andaluz y otro producto agrícola no revertían de manera directa en el campesinado sino que eran por el contrario que el campesinado quien debía soportar el encalcimiento continuado de los costes de producción si el trigo está más caro tú lo vendes más caro pero el pan lo compra más caro los beneficios del alza iban a manos de los acaparadores y de los intermediarios en especial de los preceptores de renta y derechos en especie como era la iglesia en la iglesia el impuesto por cruzar un puente el impuesto por el molino el impuesto por entrar en la ciudad o vender la mercancía la nobleza territorial controla la mayor parte de las tierras de cereas controlando a su vez por ejemplo los precios y el mercado del trigo la producción de vino que era un cultivo esencialmente destinado a la exportación estaba fuertemente controlado también por las clases dominantes y la industria en este periodo se mantiene como ya decía en unos niveles artesanales rudimentarios con faltos de capital que la nobleza y la burguesía desviaban hacia otras inversiones se encuentra además afectado por el hundimiento de la seda granadina que ya refería por la invasión de los paños europeos del siglo XVII y por la presión de manufacturas más competitivas procedentes de Cataluña y del País Vasco con antecedentes como el comercio de galácteas colonias que ya se estableció en el ritmo de Granada y que decía antes en los circuitos económicos europeos bajo medio grado que describía con anterioridad el comercio a fin de cuentas está controlado por esa burguesía mercantil cuyo principal interés era aumentar la tasa de ganancias a costa del comercio colonial con América que era lo que mejor se le daba y lo que más ganancias producía volcaba en la Andalucía Atlántica tan solo algunos productos como parte del vino pero sobre todo la sal y el aceite eran de factura netamente andaluza mientras se exportaban productos manufacturados que tan solo pasaban por Andalucía como escala hacia el continente americano fundamentalmente y en esto tuvo especial significación por ejemplo el comercio de esclavos las actividades financieras y las instituciones de crédito tampoco arraigan porque están copas por la burguesía financiera de las ciudades de Estado italianas el poder de la monarquía castellana y de la burguesía mercantil para absorber la riqueza de roba en América llega al punto de que la ciudad de Sevilla formula una petición en cortes contra la saca de dinero de la ciudad en 1623 viene a decir como algo así yo leí el textillo venía a decir como si vienen muchos barcos y aquí vemos pasar mucho oro pero por aquí si queda poco aquí esto está montado de una manera en la que estamos de espectadores por ejemplo de los metales preciosos que se que cogen del oro y la plata americana se se calcula que tan solo el 20% del oro y el 32 33% de la plata americana se queda en Andalucía el resto van al exterior fundamentalmente las ciudades perceptoras son Valladolid Madrid y Toledo aun así la riqueza que se queda en el puerto de Sevilla es rápidamente absorbida por la abundancia de importaciones debido a la desestructuración que produjo la conquista en el tejido productivo andaluz se trae grano de Castilla madera y pescado de Galicia manufactura del centro de Castilla Toledo y Segovia y productos de hierro del país pero lo que si genera este movimiento de capitales era lo que comentaba antes una inflación y una carestía endémica que presionan y que ahogan a las clases populares se tapona de esta forma una vez más el desarrollo de las fuerzas productivas por el enriquecimiento de la nobleza latifundista y por el enriquecimiento de esa cada vez más relevante burguesía mercantil y agraria llegar a Europa al calor del expolio americano en esta etapa claro las condiciones del pueblo trabajador de la Luña hacen si no que empecé el periodo oeste del expolio americano y termino en esta parte constituye los momentos fundamentales de la acumulación originaria del capitalismo a los que se refería Carlos Márez en el primer volumen del Capital pero ahora sabemos que tales momentos no hubieran sido posibles hubieran sido mucho más difíciles sin un momento previo que sería si queremos llamarlo así la acumulación previa de capital que se derivan de la conquista de la colonización de Andalucía me refiero ahora voy terminando ya a la parte esta de de lo que se lleva directamente la corona de Castilla porque ellos también quieren su parte y no solo van a dejar a burgueses y a la nobleza que opere las órdenes militares la corona castellana no está exenta y tenemos un gráfico que he preparado aquí esta tabla en el que se ilustra de nuevo el saqueo al que ha sometido Andalucía sabemos que por ejemplo el pago de Alcábalas que era el 10% de las transacciones monetarias en 1577 en Andalucía se paga un 24% de los impuestos por Alcábalas que se pagan en Castilla en el impuesto de millones el impuesto de millones era como cuando la corte el rey tenía y su corte tenía necesidad de dinero extra porque se habían gastado los presupuestos ordinarios los servicios ordinarios pues reunían a las cortes y le decían venga vamos a poner el impuesto de millones y lo ponían y lo distribuían por rey por territorio entonces es curioso porque el impuesto de millones en la misma década en el 1580 Andalucía paga el 23,6% de ese impuesto en el 1651 perdón en el 1607 ya paga el 29 es decir casi un tercio del impuesto de millones pero es que la renta a la corona de Castilla paga ya el 35% el 34,8% teniendo el 22,9% de la superficie y un 21% aproximadamente de la población bajo de la corona de Castilla en 1722 las rentas provinciales los territorios andaluces pagan un 24,8% de las rentas provinciales teniendo en cuenta que son aquí ya Castilla ha absorbido la corona de Aragón teniendo en cuenta que son el 12% del territorio de la corona esto es lo que se llama y esto lo dicen historiadores que no son que no son independentistas lo que pasa que tienen tienen un mínimo de un mínimo de honestidad la sobreimposición tributaria de Andalucía la damos que está reconocida y en la historiografía oficial incluso que se palma por ejemplo en la venta de tierra cuando el municipio hay municipios en los pedroches que va a comprar una de esas de las haras hay una comparación que hace un autor que es Bernard Vincent que habla de comparar esta venta con la venta de las Bárdenas o de los Montes del Cierce en Navarra y comparando lo que se paga en uno y otro caso la superficie agraria de ambas y la productividad de los territorios Vincent viene a llegar otra vez a esta conclusión es decir en Andalucía se pagaba más por sistema se pagaba más y se cobraba más claro teniendo en cuenta esto no es uy aquí me ha faltado bueno no es casual que en Maya del 1568 haya intentonas independentistas posteriores me refiero en este caso a la conjura independentista del duque de Medina Sidonia al marquera de Allá organizada en el 1641 en este caso este intento separatista supone un episodio más en la lucha por la soberanía que intenta capitalizar la nobleza que no vive de las rentas feudales en este caso o sea del impuesto que pagan los campesinos sino en el caso del duque de Medina Sidonia es una nobleza que vive al calor del comercio en concreto de la madraba del atún y del intercambio con el continente americano aquí la historia la historiografía oficial se ha empeñado en hablar de una conjura independentista del duque de Medina Sidonia con el marqués de Allamonte una cosa de un par de nobles así que están peleados con el rey que no tenían ningún apoyo popular y tanto caso conjurar cualquier viso por supuesto de afirmación nacional de los andaluces en el 1641 y en cualquier momento de la historia lo cierto lo cierto es que a pesar de esto el duque de Medina Sidonia tenía en una ciudad tan estratégica porque está en el centro de Andalucía como Andúja tropas esperando en principio destinadas a socavar la declaración de independencia de Portugal en 1640 pero que sin movilizarse parece que lo que estaban esperando era una orden del duque de Medina Sidonia para empezar esta rebelión contra la corona castellana en todo caso siempre se plantea la misma de nuevo la misma perspectiva que es recuperar la soberanía política de Andalucía como un requisito imprescindible para establecer un marco de acumulación originaria del capitalismo andaluz un marco imposible en el caso de la Andalucía castellana o ocupado por Castilla como se ha negado tanto el carácter popular de esta conjura independentista pues he traído algunas referencias porque por ejemplo el cabildo de San Lucas en San Lucas que está muy cerca de Medina Sidonia en septiembre de 1643 dice que expresa su esperanza de que pronto salga don Gaspar o sea el duque de Medina Sidonia de su encarcelamiento y dice que cuando lo echen cuando lo saquen que celebrarán una fiesta y una corrida de toros y no sé qué tal para celebrar que han dejado libre al duque de Medina Sidonia es decir hay evidentemente un apoyo popular un apoyo popular a esta conjura y claro en qué se salva esta conjura que no llega no llega a puerto ni siquiera a arrancar porque porque es depelado por uno de los intervinientes a la corona pues en en que la aduana de San Lucas que controlaba al duque de Medina Sidonia pasa a caer en manos de la monarquía y de impuestos por supuesto a ser recabados por la monarquía tampoco sorprende que durante esta década o la siguiente se produzcan numerosos motines en los años de 1640 y 1650 que son los que reflejan este mapilla numerosos motines y disturbios que van es curioso porque se circunscriben al territorio andaluz exclusivamente van desde Ayamonte hasta Vélez Blanco son inexistentes en Castilla y están protagonizados por unas clases populares en pobrecía sometidas a crisis de subsistencia recurrente y también acompañados por la pequeña burguesía que están atenazadas por un lado por esa crisis de subsistencia y por otro por la política positiva de la corona incluso en uno de los motines en Granada en concreto uno de los motines que se nuclea en torno al campo del príncipe vuelve a sonar la intención de que están diciendo que van a venir los turcos a echar una mano y tal para consolidar y para recuperar de nuevo un estado en Granada y por último tenemos que hablar del impuesto de sangre evidentemente con los ejércitos más poderosos del planeta al final la corona castellana termina sometiendo militarmente a las clases populares andaluces para llevar a cabo sus planes de rapiña más allá de la península mostrando la relación dialéctica existente entre el interés del pueblo trabajado andaluz y la extensión del capitalismo la corona necesita soldados que compongan sus ejércitos y la dialéctica que va a tener su lado más siniestro precisamente esta lucha de contrario entre las clases populares andaluces y la corona castellana se nuclea en torno a este impuesto de sangre claro el imperio castellano requiere tropas para su política de expansión y la meseta la meseta castellana desde siempre ha sido un conjunto donde la población no es abundante entonces evidentemente sobre los hombros de los andaluzos va a recaer una parte de la responsabilidad de nutrir sus tropas por lo tanto veía morir por el rey y por la corona y por los intereses de la corona en Europa en 1704 Felipe V ordena crear 100 batallones de los que 28 que es un porcentaje bastante superior al peso de la población andalucía que era entre unos 21% de los que 28 son andaluces por lo tanto el 28% del ejército de Felipe V es andaluz más tarde de los 33 regimientos a la milicia creada en 1734 los regimientos que se forman con andaluces es el 42% y fijaros que aquí ya la corona de Aragón se ha integrado es decir la población andaluza es un porcentaje de población bastante menor que el 21% de 1740 por lo tanto evidentemente no solo hay un sometimiento una desestructuración una incursión en el sistema capitalista mercantil una alienación cultural una guerra sostenida contra la soberanía andalucía en el tiempo sino que termina habiendo también un ejercicio una sangría poblacional fruto evidentemente del servicio de los servicios a las políticas militaristas de la corona castellana y ya con esto terminando pues creo que tal y como hemos podido ver es en el antiguo régimen en este periodo que va del siglo XV al XVIII con la integración de Andalucía en la economía mundo cuando se conforman muchas de las condiciones materiales de las características que van a perdurar hasta épocas recientes determinando el proceso de la formación social andaluza basada en en la ausencia de poder político en una estructura económica de carácter neocolonial y en la alienación cultural del pueblo trabajador andaluz que sufrimos en la actualidad y ya está y esto es todo con mi parte gracias aplausos 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 aplausos